Opiniones encontradas entre los concejales de la Cámara de Iribarren se tornan en cuanto al tema de las invasiones. Mientras los opositores señalan el fracaso del Gobierno Nacional en materia de vivienda, el oficialismo asegura que son planes desestabilizadores en contra del presidente Chávez. Y no estoy de acuerdo con este tipo de invasiones que vienen realizando algunas personas de los diferentes sectores del municipio de Iribarren, porque creo que se hace con la intención a veces de perjudicar al gobierno tanto local como a nivel nacional, y también pregonado o planificado por algunos sectores de la oposición. De verdad que critico enteramente a todas las personas que vienen haciendo esto, porque la constitución bolivariana de Venezuela no permite invasiones a terreno, y específicamente los del cono de seguridad, que están en el aeropuerto, que realmente vemos con preocupación que muchas personas que tienen necesidad de vivienda, pero tampoco la hagan de esta manera, que se planifique, que se organicen para buscarle respuesta. Acuérdense que los gobiernos pasados, hace más de 50 años, aquí dejaron una deuda social gigante. En ningún momento nosotros apoyamos invasiones. Sin embargo, queremos señalar que así como no apoyamos invasiones, no promovemos invasiones, tampoco estamos de acuerdo que las políticas del gobierno nacional no satisfagan la necesidad de vivienda de los sectores humildes como estos que se han visto en la necesidad de ocupar terreno, en vista de que han solicitado ante la cacareada misión vivienda, les han ido o los han llamado a ser censados en las plazas bolívar de las ciudades, han ido casa por casa haciendo esos censos, sin embargo, ese ofrecimiento se ha convertido en letra muerta, en demagogia. En tal sentido, el concejal Orasma propuso la realización de un censo donde se verifique si existe o no la necesidad de viviendas. Aracelis Torres, Más Noticias 24.